Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video del curso de PostgreSQL y bueno en este caso vamos a ver lo que es un poco lo que sería la clave primaria que se utiliza en las tablas ¿esto para qué? pues para lo siguiente vamos a hacer un select de nuestra tabla persona con persona lo ejecutamos para ver que es lo que tenemos y vemos que tenemos tres registros ahora en este momento nosotros tenemos como id persona el valor 1, 2 y 3 porque así nosotros lo hemos ingresado hemos tenido digamos el cuidado de que ingrese un valor diferente en cada caso para poder identificarlos a cada uno pero si nosotros en este momento de hecho escribimos o ingresamos un valor un nuevo registro y le queremos ingresar como id persona pues el valor 1, 2 o 3 pues nos va a dejar ¿por qué nosotros no le hemos indicado hasta a esta tabla este que este campo tal vez es algo este único ¿ok? ¿por qué? porque este cada persona debería tener un id este por aparte debería ser único siempre así como nosotros tenemos la cédula y es un campo este pues único es básicamente que cada persona por aparte va a tener un número de cédula diferente pues así también debería ser el id persona porque es algo con lo que nosotros vamos a poder identificar este a cierta persona pero que este no debería haber otra persona con ese mismo id ¿ok? así que para nosotros poder controlar esto vamos a crear lo que sería una clave primaria o más bien hacer que este campo el id persona sea una clave primaria bien si nosotros lo hiciéramos desde cero este lo que sería creando una tabla vamos a hacer un ejemplo create table pongámosle por ejemplo persona igual así hacíamos los paréntesis los campos por ejemplo id persona que habíamos dicho que era un integer y que no aceptaba nulos ok luego estaba el nombre nombre que era marchar digamos de 20 espacios y luego teníamos cédula que también era un marchar y pongámosle que 10 espacios ok esto es solo un ejemplo no es que lo vamos a ejecutar bien si nosotros lo hubiéramos hecho desde cero en el momento que nosotros creamos la tabla por primera vez hubiéramos tenido para indicar que un campo es la primary key que por cierto cada tabla solo puede tener un primary key que sería la clave primaria este nosotros deberíamos poner aquí al final después de que ya nosotros ingresamos o más bien escribimos las líneas de los campos que nosotros vamos a necesitar en la tabla pues al final este vamos a escribir lo que sería primary key primary key y entre paréntesis el nombre del campo que nosotros vamos a utilizar como clave primaria que en este caso obviamente sería id persona ok esto no lo voy a ejecutar porque ya tenemos una tabla persona y así es como hubiera quedado si nosotros lo hubiéramos hecho desde un principio bien ahora como nosotros ya tenemos la tabla persona este lo que vamos a hacer es alterarla para agregarle lo que sería el primary key que sería de la siguiente manera como hemos visto utilizando el alter la tabla persona y aquí le vamos a escribir abajo lo que sería un add vamos a agregar algo add primary key y le vamos a escribir entre paréntesis lo que sería pues el campo que nosotros queremos que se convierta en primary key que en este caso sería el id persona ok ejecutamos esto bien vamos a refrescar de hecho toda la tabla y vemos los campos si nosotros vamos a apropiar esta tabla debería mostrarnos que es un primary key vamos aquí a columnas de hecho aquí está primary key si y de hecho aquí es donde nosotros también podemos modificar una tabla este a manera visual con el ayudante he dejado de mostrar lo que sería la manera del ayudante porque me parece que es bastante sencillo y que es un poco más importante ver lo que sería el código este si no les gusta esto y quieren ver también lo que es el ayudante pues mencionenlo en los comentarios y con gusto pues también nos fijaremos a ver como es si es cierto que también hay algunas cosas que este el ayudante no lo puede hacer así que no podría enseñárselos pero este la mayoría o todo de hecho se puede hacer con lo que sería este con el query por eso es que les muestro más de esa manera así que vimos entonces como se agregó lo que sería la primary key este vamos a ver si se cambió alguna otra cosa algún parámetro por aquí al hacer eso pues no simplemente cambió lo que sería esa característica de ese campo vamos a cancelar aquí y entonces esa sería la manera de poder agregar lo que sería la primary key ahora si nosotros de hecho insertamos insert en tu personas persona en los campos ok ahí están insert en tu persona values entre paréntesis los campos comilla cuántos campos son 1 2 3 4 3 4 ok vamos a ingresar lo que sería entonces el ID este vamos a ingresar el ID 3 que sabemos que ya existe vamos a ingresar lo que sería un nombre por ejemplo Jorge el tercero era la cédula que vamos a poner aquí un número cualquiera y lo que sería el test bueno vamos a ponerle team para que quede igual que los otros vamos a insertar esto ok entonces veamos el error que lo que nos dice dice llave duplicada vio la restricción de unicidad persona primary key este ya existe la llave de ID persona igual a 3 eso es lo que yo les comentaba ahora como nosotros tenemos ID persona como un primary key pues entonces va a ser un campo único y que nos va a servir bastante para lo que es hacer consultas después porque vamos a saber que no nos va a devolver los resultados repetidos si nosotros buscamos por medio de lo que sería el ID así que para poder ejecutar este insert vamos a escribir aquí un 4 ejecutamos y ahora sí que nos va a dejar vamos a hacer el select simplemente para ver que funcionó ok aquí está la línea 4 y bueno entonces eso era básicamente por este video espero que les haya gustado que les esté gustando lo que es el curso agradecería que le dieran like al video y que lo compartieran y bueno entonces nos veríamos hasta en el próximo video ¡Gracias!